de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens me presentan dos prisioneros interesantes provisionalmente a toda eventualidad y hasta que mi empezada obra se concluyese lo que debía tardar aun algunos meses elegí por mi domicilio la casa de mi tia en siguiendo allí tranquilamente mi tarea delante de la ventana por donde contemplé el rielar de la luna en las aguas del mar la noche en que por primera vez encontré un asilo bajo aquel techo hospitalario fiel á mi sistema de no hablar de mis novelas mas que cuando su composición se relaciona accidentalmente con mi propia historia no entraré en detalles sobre las inspiraciones los goces las ansiedades y los triunfos de mi arte ya he dicho que me interesaba seriamente que consagraba todo el ardor y toda la energía de mi alma á mi trabajo si los libros que he escrito tienen algún valor ellos dirán lo que yo me reservo si no qué importa lo que callo quién se interesará en lo que he escrito y publicado de tiempo en tiempo iba a londres ya para distraerme con el movimiento de la populosa capital ya para consultar á traders que durante mi ausencia había conducido mis negocios con inteligencia haciéndolos prosperar como mi celebridad empezaba a traerme un verdadero alud de cartas que me dirigían personas del todo desconocidas cartas en su mayor parte del poquísimo interés y á las cuales era muy difícil responder convine con traddles en que mi nombre sería grabado al lado del suyo en la placa de metal que adornaba su puerta y allí era donde vaciaban los infortunados carteros sus carteras llenas de pístolas para mi allí era donde iba á recoger dichas cartas de tanto en tanto condenado al trabajo de un ministro secretario de estado pero sin disfrutar del sueldo en medio de esta correspondencia encontraba algunas veces una delicada proposición de la parte de los numerosos procuradores en expectativa que rondaban en torno al tribunal de los doctor commons hubieran deseado que consintiese en dejarlos practicar en mi nombre después que hubiese llenado las últimas formalidades para ser procurador y me habrían pagado un tanto por ciento sobre los beneficios pero rehusé todos los ofrecimientos sabiendo que existían muchos prácticos sin título y persuadido de que el oficio era bastante malo como estaba para que hiciera nada para volverlo peor las cuñadas de traddles habían vuelto a casa de sus padres cuando hice inscribir mi nombre al lado del de mi amigo el pequeño groom de traviesa mirada tomaba un aire muy ocupado se hubiera dicho que no había oído nunca hablar de sofía que permanecía encerrada en una habitación interior cosiendo y lanzando algunas miradas a un pequeño patio de ennegrecidas paredes en medio del cual había una bomba pero la encontré siempre la misma dichosa y alegre mujer de su casa tarareando con frecuencia sus baladas de cuando algún extraño no turbaba el silencio de la escalera con sus pasos y encantando como un eco melodioso el criadito que desempeñaba el papel de pasante en su gabinete oficial no podía explicarme por qué sorprendía algunas veces a sofía escribiendo en un cuaderno que encerraba en el cajón de la mesa así que me apercibía el secreto no tardó en dejar de serlo un día traddles que llegaba de la audiencia empapado por un chaparrón sacó de su escritorio una hoja de papel y me preguntó qué pensaba de aquella letra no no tomas exclamó sofía que calentaba delante del fuego las baguchas de traddles querida mía dijo tomas con aire encantado por qué no qué pensáis de esa letra copperfield es extraordinariamente conforme con el tipo legal respondí no he visto nunca una mano más segura no se parece nada a la de una mujer no es cierto dijo traddles de una mujer repetí es más bien la de un copista con dedos de hierro traddles lanzó una sonora carcajada y me comunicó en un transporte de alegría que era la letra de sofía que sofía había pretendido que tendría necesidad de un pasante escribiente y que ella sería aquel pasante sofía había logrado imitar aquella letra de formulario copiando un modelo y estaba en disposición de despachar un número considerable de cuartillas al día la buena sofía estaba confusa porque traddles me lo había contado y le dijo tomas cuando seáis juez no os apresuraréis tanto a revelarlo lo niego dijo traddles estaré siempre orgulloso en todas las circunstancias aunque fuese lord canciller querido traddles le dije cuando se hubo retirado sofía riendo qué mujer más buena y más encantadora tenéis mi estimado copperfield es siempre la mejor muchacha del mundo cómo maneja la casa qué puntualidad qué cuidados qué economía qué orden qué perfección en una palabra y sobre todo qué alegría copperfield en verdad respondí tenéis mucha razón para alabarla qué dichosos sois creo que no existe en la tierra un marido y una esposa que sepan mejor que vos y ella hacerse felices mutuamente en efecto dijo traddles estoy seguro de que somos dichosos no puedo menos de convenir en ello viendo a sofía levantarse antes del día en las mañanas nebulosas arreglar las habitaciones ir á la compra antes que los pasantes vayan á sus estudios sin hacer caso del bueno ó mal tiempo preparando magníficos platos con cualquiera cosa haciendo un pudding y confituras manteniendo la limpieza á su alrededor y estando limpia ella misma vestida siempre con elegancia aunque lleve un mal vestido de percal acostándose tarde por velar á mi lado siempre de buen humor y pintándome un porvenir de los más hermosos al hablar así traddles se había calzado las babuchas que sofía le había calentado y extendió sus pies sobre el guardafuego y luego nuestras diversiones continuó no son costosas pero son extraordinarias cuando llega la noche y la pasamos aquí después de cerrar las puertas y correr las cortinas esas cortinas hechas por sofía dónde podríamos estar mejor hace buen tiempo vamos a tomar el aire después de cenar y las calles amigo mío nos ofrecen toda clase de distracciones nos paramos delante de las vidrieras de las platerías enseño á sofía la gargantilla de diamantes que adornaría su cuello con sus aguas cambiantes si pudiera comprársela y sofía me muestra el regalo que desea para mí un reló de repetición y de escape horizontal así soñamos con las cucharas y tenedores salseras mantequeros azucareros y tenacillas para el azúcar que preferiríamos si nuestros medios nos permitiesen adquirirlos no sé si nos causaría tanto contento poseerlos ya recorremos después las plazas y calles de los barrios hermosos para decirnos esta casa nos convendría si me creasen uno de los doce jueces de inglaterra entonces arreglamos la distribución amueblamos nuestras habitaciones y las de mis cuñadas tal cosa irá mejor acá tal otra asentará mejor acullá esto es lo que discutimos hasta que nos ponemos de acuerdo algunas veces vamos al teatro por la mitad de precio y es muy barato por esto el espectáculo nos divierte sin causarnos la menor pena tanto más que sofía y yo nos entregamos completamente á la ilusión de cada pieza al volver á casa compramos un asado en la tienda de un pollero ó una langosta en la tienda del pescadero y cenamos deliciosamente hablando de lo que hemos visto ahora decidme copperfield si fuera lord canciller podríamos hacer esto mi querido traddles pensé para mi interior seais lo que quiera seréis siempre el mejor hombre del mundo y a propósito dije elevando la voz supongo que no dibujaréis ya esqueletos como en el colegio realmente respondió traddles riendo y enrojeciendo un poco no puedo negaros querido copperfield que el otro día encontrándome con la pluma en la mano en uno de los escaños del tribunal civil tuve la idea de probar si tenía aún aquel talento si miraseis cierta imagen de ese registro podríais encontrar uno de mis esqueletos con una peluca de magistrado después que nos reímos de todo corazón traddles dijo entregándose á una reminiscencia con su bondad habitual el viejo críquel infame viejo dije pues nunca estaba menos dispuesto á perdonar a nuestro antiguo pedagogo su brutalidad para con traddles que cuando veía á éste perdonársela con tanta facilidad infame viejo repetí he recibido una carta suya de creakle el director de nuestro colegio preguntó traddles es posible si tal amigo mío entre las personas á las que me ha recordado mi fama y mis lucrativos triunfos entre las que pretenden haberme tenido siempre mucho cariño se encuentra el susodicho críquel está retirado y es uno de los juaces de paz del condado de middlesex supuse que traddles sabría esta noticia con sorpresa pero no fué así cómo os explicais añadí que haya podido llegar á ser uno de los magistrados de middlesex ciertamente respondió traddles no es muy fácil satisfacer esa pregunta tal vez habrá prestado dinero á alguno favorecido á alguno ó especulado en interés de alguno amigo de otro alguno y así habrá obtenido el nombramiento sea como sea ha sido nombrado dije y en su cualidad de magistrado me escribe para informarme que tendrá mucha satisfacción en hacer funcionar en mi presencia el único y verdadero sistema de la disciplina de las cárceles la sola manera incontestable de convertir al criminal y de que la conversión sea sincera este sistema es el de la reclusión aislada qué pensais del sistema preguntó traddles con gravedad no de la proposición debo aceptar y queréis acompañarme no tengo dificultad dijo traddles entonces voy a responderle que acepto sin contar los malos tratos que nosotros dos hemos sufrido os acordáis creo que ese mister críquel había puesto a su hijo en la calle y daba muy mala vida su esposa y á su hija perfectamente dijo traddles pues bien leed su carta y veréis que es el mas tierno de los hombres para los prisioneros que han cometido toda la serie de crímenes que conducen un condenado al penitenciario esas gentes absorben toda su sensibilidad toda la ternura de que es susceptible salvo para cualquiera otra criatura traddles se encogió de hombros sin parecer muy admirado acaso estaba admirado yo mismo no por desgracia había observado contradicciones semejantes en la especie humana que con tanta frecuencia se satiriza a sí propia elegimos un día para nuestra visita y aquella noche escribía a mister críquel el día fijado creo que era el siguiente pero poco importa traddles y yo nos trasladamos a la cárcel en que mister críquel era todopoderoso era un edificio inmenso y sólido construido con grandes gastos al acercarnos a la puerta no pude menos de decir a traddles qué conmoción hubiera producido en este pueblo el que engañado por sus ensueños hubiera propuesto gastar la mitad de la suma que habrá costado esa cárcel en erigir una escuela industrial para los niños o un asilo para los ancianos en el piso bajo de este edificio colosal como la torre de babel estaban las oficinas de la administración uno de los empleados nos condujo para presentarnos a nuestro antiguo maestro que estaba en medio de un grupo de magistrados como él y algunos curiosos que éstos habían traído me recibió como un discípulo querido cuya joven inteligencia había formado y era el objeto de sus más tiernas predilecciones cuando nombré á traddles mr crickle se expresó lo mismo respecto de él aunque con una modificacion repitiendo que había sido también el benévolo guía y amigo de aquel segundo discípulo nuestro venerable profesor había envejecido mucho y no estaba por cierto hermoseado su rostro era purpúreo y sus ojos siempre pequeños y mas hundidos que antes en sus órbitas lo había conocido en otra época ya casi calvo apenas le quedaba alguno que otro cabello y las gruesas venas de su frente de más en más abultadas no daban ningún atractivo á su fisonomía la conversación recayó bien pronto sobre los condenados se hubiera dicho escuchando a los togados que no había preocupación legítima en el mundo a no ser la que inspiraba esa infortunada clase de la sociedad marcada por la ley pero cuyo bienestar era preciso asegurar sin pararse en los gastos una vez que estaba encerrada en los muros de la cárcel se propuso luego visitar á estos interesantes individuos era la hora de comer nos introdujeron primero en la gran cocina donde la comida de cada prisionero estaba por separado para llevársela á su calabozo la precisión y regularidad de este servicio eran admirables las ruedas de un reloj no están mejor arregladas qué contraste dije a traides por lo bajo entre esta abundante comida compuesta de excelentes manjares y las comidas no diré de los pobres pero de los soldados de los marineros de los trabajadores de los aldeanos dudo que en la masa de las clases honradas y laboriosas haya un hombre sobre quinientos que haya comido también en toda su vida pero me comunicaron que el sistema exigía un alimento sustancioso y en fin para decirlo todo de una vez sobre el sistema noté que sobre este capítulo como sobre los demás el sistema respondía a todas las dudas y explicaba todas las anomalías nadie parecía pensar que se debiese estudiar otro sistema que el sistema allí empleado mientras que atravesábamos algunos de los magníficos corredores del establecimiento pregunté a mr crickle y a sus amigos cuáles eran las superiores ventajas de aquel sistema por excelencia se reasumían en el completo aislamiento de los presos de modo que el habitante de un calabozo no conocía a los que se hospedaban en los otros y esta completa soledad se llamaba el tratamiento moral que hace pasar al preso de la calma del aislamiento a la contricción y al arrepentimiento sincero ahora bien cuando hubimos visitado a los condenados en sus calabozos cuando recorrimos los corredores á que caían los calabozos cuando nos explicaron el modo como iban á la capilla etc me pareció mas que probable que los presos se conocían y mantenían una correspondencia entre ellos á pesar de toda la vigilancia que hacía las comunicaciones casi imposibles en el momento en que escribo estas líneas creo que se ha probado mi decir pero como entonces insinuar una sospecha semejante hubiera sido blasfemar contra el sistema me contenté con averiguar el arrepentimiento de los que estaban encarcelados tampoco quedé satisfecho del todo sobre este punto me pareció que la fórmula del arrepentimiento era una especie de uniforme moral que revestía las almas de los condenados como revestía sus cuerpos el traje obligatorio del penitenciario estos arrepentidos tenían con poca diferencia los mismos sentimientos cuya expresión verbal se encontraba apenas cambiada por algunas palabras más o menos lo que era ya en extremo sospechoso hallé allí a muchos zorros que encontraban la uva muy verde pero pocos que habría dejado acercarse a mi parra reconocí especialmente que los que más prodigaban sus discursos de arrepentimiento eran los que obtenían más interés eran muy hábiles narradores amantes de la descripción del efecto de las frases como lo probaban sus historias y confesiones inspirados también por la vanidad excidados por la soledad que no les ofrecía más distracción que este lujo de oratoria sin embargo y a pesar de todo en el curso de nuestra inspección oí hablar con tanta frecuencia de un número veinte y siete que era el favorito y debía ser realmente un preso modelo que resolví suspender mi juicio hasta que hubiera visto al número veinte y siete el número veinte y ocho según me dijeron era otro de los astros luminosos del penitenciario que no tenía más que una desgracia la de tener su brillo un poco eclipsado por el lustre extraordinario del número veinte y siete me habían alabian dicho número por las piados cuantos le rodeaban por las hermosas cartas que escribía continuamente á su madre para convertirla que me tardaba el verlo fue necesario que contuviese mi impaciencia por algún tiempo porque el número veinte y siete era el cuadro final al cabo llegamos a la puerta de su calabozo y mr crickle mirando por una rendija nos dijo con un sentimiento de grande admiración que leía un volumen de himnos se hizo un movimiento tal de cabezas en dirección a la puerta y tal era la curiosidad de los visitadores por ver el número veinte y siete leyendo su volumen de himnos que bloquearon el calabozo mr crickle queriendo ofrecernos la ocasión de conversar con el número veinte y siete en toda su pureza ordenó que abriesen la puerta del calabozo y el número veinte y siete recibió la invitación de salir al corredor juzgad mi admiración y la de traddles al ver al prisionero sabéis quién era el famoso convertido el excepcional número veinte y siete uria nos reconoció al momento y adelantándose con su contoneo habitual nos dijo cómo estáis mr copperfield cómo estáis mr traddles este reconocimiento causó una admiración general en verdad me figuro que pensaban aquellas gentes que era muy propio del número veinte y siete no ser orgulloso y dignarse prestarnos atención veinte y siete dijo mr crickle con melancólica admiración cómo estáis hoy estoy muy humilde señor respondió uria heap que lo estupe que lo estupe que lo estupe con ansiedad con ansiedad os tratan bien sí señor mil gracias respondió uria volviendo los ojos al calabozo estoy mucho mejor aquí que lo estuve nunca en otra parte ahora reconozco mis culpas señor y esto hace que me encuentre bien algunos de los que escucharon esta contestación se conmovieron profundamente y un tercero se adelantó preguntando con viva simpatía cómo encontráis la carne gracias señor respondió de nuevo uria a esta otra voz ayer estaba un poco más correosa de lo que hubiera deseado pero es mi deber contentarme he pecado muchos señores añadió uria paseando su mirada a su alrededor y sonriendo con beatitud y debo soportar las consecuencias sin quejarme se escuchó un murmullo que expresaba a la vez la satisfacción producida por el santo estado del alma del número veinte y siete y la indignación contra el cocinero que había podido darle un motivo de queja mister crickle tomó nota inmediatamente y el número veinte y siete permaneció en medio de nosotros sin disimular del todo su convicción de que era el principal fenómeno que venían a ver en aquel museo de curiosidades morales pero querían edificar completamente a los que como traddles y yo llegaban sin estar convencidos previamente y con riesgo de cegarnos por un exceso de luz dieron las órdenes necesarias para hacer salir de su calabozo al número veinte y ocho había sido tan grande mi asombro que una especie de sorpresa resignada cuando percibí a r y tímer leyendo una coleccion de exhortaciones piadosas veinte y ocho dijo un caballero con gafas que no había dicho aun una palabra la semana pasada os habeis quejado del café cómo lo han hecho despues mucho mejor caballero dijo mr l'itimer gracias por vuestra bondad si os hace tomarme la libertad de hablar os haría observar caballero que la leche no deja de tener mezcla pero sé que se hace en londres una gran falsificación de la leche es muy difícil procurarse el artículo en toda su pureza el personaje de las gafas era el campeón del número veinte y ocho á lo que pude colegir contra el número veinte y siete de cada uno de estos dos sujetos trataba de hacer valer su favorito en qué estado se halla vuestra alma veinte y ocho preguntó el de las gafas mil gracias caballero respondió mr litimer ahora conozco mis faltas me inquieta un tanto el recuerdo de mis antiguos compañeros cuando recapitulo sus errores pero confío en que alcanzarán misericordia en el cielo sois completamente dichoso preguntó el desconocido con acento protector del todo dichoso caballero os agradezco mucho el interés que os inspiro tenéis algo que os moleste sobre vuestra conciencia en este momento si es así decidlo veinte y ocho caballero respondió mr litimer sin levantar los ojos del suelo si mi vista no me ha engañado está presente un gentleman que me ha conocido en la fase indigna de mi vida tal vez sea útil á ese gentleman saber que atribuyo enteramente mis faltas pasadas á la vida ligera que he llevado al servicio de los jóvenes ellos son los que me presentaron tentaciones que no tuve la fuerza de resistir confío en que el dicho gentleman aprovechará un buen consejo y que no se ofenderá de mi libertad pues hablo por su bien yo reconozco mis propios errores y espero que él se arrepentirá de todas las culpables debilidades en que ha tomado parte observe que varios de los presentes se cubrían los ojos con una mano como si acabasen de entrar en una iglesia eso os hace honor veinte y ocho dijo el de las gafas lo esperaba de vos es todo lo que teníais que decir caballero exclamó letimer levantando un poco las cejas pero no los ojos he conocido á una joven que se extravió en el mal sendero y que hubiera anhelado volver al derecho pero no he podido lograrlo y suplico al gentleman de que he hablado informe á esa joven que la perdono su conducta para conmigo y que la exhorto al arrepentimiento le ruego tenga esa bondad no dudo veinte y ocho dijo el interrogador que el gentleman á que se dirige vuestra súplica esté conmovido como todos debemos estarlo de lo que habeis dicho tan convenientemente no os detendremos por mas tiempo mil gracias caballero repitió mr litimer señores buenos dias espero que vosotros y vuestras familias abriréis los ojos á vuestras culpas y os convertiréis a estas palabras se retiró el número veinte y ocho no sin haber cambiado una mirada con uriac como si no fuesen del todo desconocidos gracias á un medio secreto de comunicación en el momento en que se cerró la puerta del calabozo un murmullo de satisfacción se levantó del grupo que declaró era un hombre muy respetable el número veinte y ocho y un caso precioso para citar en favor del sistema veinte y siete dijo mr creakle que llamó la atención sobre su número podemos hacer algo por vos hablad lo que os suplico humildemente señor respondió uriac balanceando su cuello de reptil es escribir de nuevo á mi madre os será concedido ciertamente dijo gracias señor estoy muy inquieto respecto á mi madre temo que corra un gran peligro uno de los presentes preguntó sin reflexionar qué peligro pero provocó un chute de la parte de los que se escandalizaron con esta pregunta un peligro que amenaza su alma inmortal señor dijo uriac volviéndose hacia el que había escandalizado á los demás desearía que mi madre pusiese su alma en el estado en que se encuentra la mía yo no hubiera alcanzado esta felicidad si no me encontrase aquí desearía que hubiesen encerrado también á mi madre ah si toda la sociedad pudiese encerrarse en este recinto ganaría mucho seguramente este sentimiento excitó una extrema satisfacción nada había satisfecho tanto al auditorio como este sentimiento antes que entrase en este asilo continuó uriac lazándonos una mirada que significaba su desprecio por la sociedad a que pertenecíamos era el esclavo de mis errores y ahora que los reconozco soy su señor y los he dominado a mi vez fuera de aquí reina el pecado mi madre no está menos exenta de pecar que los otros porque el pecado está por doquiera salvo en esta morada habéis cambiado completamente preguntó mister crickle oh bondad divina sí señor exclamó el bienaventurado penitente no volveríais a caer en el pecado si salieseis de aquí preguntó una voz oh no señor no muy bien dijo mr crickle me agrada oíros hablar así hace un momento veinte y siete habéis saludado á mr copperfield si deseais decirle alguna cosa podeis hacerlo mr copperfield dijo uriac lanzándome una horrible mirada de su horrible rostro me habéis conocido mucho antes de que viniese a esta casa a convertirme me habéis conocido cuando era humilde con los altivos y afable con los violentos vos mismo fuisteis duro para conmigo mr copperfield y no recuerdo bien si un día llegasteis hasta á levantarme la mano noté una expresión general de conmiseración algunas miradas manifestaban una viva indignación pero yo os perdono mr copperfield prosiguió el limpio os perdono como el divino maestro perdonó a los que le martirizaron perdono a cuantos me han ofendido no sería digno conservar la más leve sombra de rencor os perdono sinceramente y confío que domaréis más tarde vuestra cólera confío en que mr wickfield se arrepentirá y con él miss wickfield y todos los pecadores habéis sido sometido á la prueba por una aflicción doméstica y espero que esta prueba os será saludable pero más os valdría haber venido aquí y más le valdría también á mr wickfield y á su hija el bien más grande que puedo desearos mr copperfield y a todos vosotros señores que me escucháis es que os prendan y os conduzcan aquí porque cuanto más recapacito mis pasados errores más me confirmo en la convicción de que son dignos de lástima los que no están encarcelados en esta benéfica mansión uriah hip entró en su calabozo como una serpiente en su cubil en medio de un murmullo de aprobación pero para traddles y para mí fué un gran alivio vernos libres de su presencia y escuchar el ruido de los cerrojos que los separaban de nosotros lo que más caracteriza la admiración que tenían por este arrepentimiento debido al sistema es que cuando pregunté qué habían hecho los dos presos para ser encerrados en el penitenciario era lo que menos sabían me vi obligado a recurrir a uno de los guardianes inferiores que por ciertas expresiones de su fisonomía sospeché no les engañaba la comedia que se representaba de tiempo en tiempo sabéis le dije aproximándome a él en el corredor cómo han definido legalmente los jueces el último error del número veinte y siete un caso de fraude me contestó un fraude en perjuicio del banco de inglaterra sí señor fraude letras falsificadas y asociación en grande para robar al banco el número veinte y siete se había puesto al frente de una partida y él mismo inventó la trama y distribuyó los papeles el bribón pensaba librarse y dejar a los otros en la red pero a pesar de su truanería el banco le echó la zarpa y no pudo eludir la sentencia que le condena á la deportación por toda la vida sabéis el delito porque han condenado al número veinte y ocho el número veinte y ocho continuó el guardián después de haber mirado en torno suyo y bajado la voz temiendo que le escuchase mister crickle y los otros amos de los inmaculados presos el número veinte y ocho es también un caso de deportación tenía un puesto de lacayo y robó á su amo una suma de doscientas cincuenta libras esterlinas la víspera del dia que debía acompañarle en un viaje al continente recuerdo esta historia por la particularidad de que fué arrestado por una enana por una enana una mujer diminuta cuyo nombre he olvidado no se llamaba miss mousher esa enana pregunté al guardián justamente eso es el ladrón había logrado evadir todas las pesquisas y disfrazado con una peluca rubia iba á embarcarse para américa cuando la enana que por casualidad estaba en le reconoció a pesar de su disfraz se arrojó á sus piernas le hizo rodar por el suelo y le asió con fuerza gritando socorro bravo miss mousher exclamé hubierais dicho también bravo miss mousher continuó el guardián si la hubieseis visto como yo en el banco de testigos obtener los cumplidos de los jueces por la claridad de sus declaraciones habíamos visto todo lo que había que ver y cómo habría sido inútil representar al honorable mr creakle que el número veinte y siete y el veinte y ocho eran dos pilastres perfectamente consecuentes y fieles á su carácter sin haber sido nunca otra cosa es decir dos hipócritas bribones que sabían lo que valían las confesiones en semejante sitio y esperaban con secreta impaciencia el momento en que podrían explotar á los infelices del nuevo mundo como habían explotado á los de este dejamos a los jueces y presos contentos los unos de los otros y nos volvimos á nuestro domicilio convencidos del vacío del famoso sistema tal vez sea una excelente cosa traddles dije á mi amigo cuando uno está aferrado á una manía que la lleve lo mas lejos posible pues á menos de volverse loco del todo por fin se convence y se apea soy de vuestra opinión me contestó traddles fin del capítulo treinta y cuatro capítulo treinta y cinco de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo treinta y cinco un rayo de luz ilumina mi camino más de dos meses habían transcurrido desde mi regreso y estábamos en navidad había visto á inés con mucha frecuencia la voz pública me animaba y yo respondía con nuevos esfuerzos pero en medio de los enojos que dan el éxito y el trabajo de la composición la más mínima palabra de elogio que pronunciaba inés me conmovía más que todas las demás alabanzas una vez por semana al menos montaba á caballo y me iba á pasar la tarde á cantorbery volviendo á doubre por la noche porque la misma idea me perseguía siempre y tenía necesidad de la animación de la ida y la vuelta para distraerme de mis penas de mis defraudadas esperanzas y especialmente de la tristeza con que me despedía de inés por esto me agradaba cabalgar por la noche y pensar en las luchas que había presentado á mi corazón durante mi larga ausencia tal vez expresaría más exactamente la verdad diciendo que en el silencio de la noche escuchaba el eco de mis antiguas ideas que habían rechazado en un vaporoso alejamiento aceptando el papel que me había impuesto para conservar la confianza que inés tenía depositada en mí no intentaba franquear el círculo que había trazado en torno mío contentándome con pensar que hubiera podido tener en inés una compañera más tierna que una hermana poco más ó menos como después de haberme casado con dora me figuraba lo que habría deseado que fuese mi esposa me dominaba este sentimiento cuando leía inés las páginas que había escrito cuando contemplaba sus atentas miradas cuando la hacía sonreir ó llorar cuando ella misma me hablaba de las creaciones de mi imaginación como de personajes reales por quien se interesaba formalmente en una palabra había aprendido á dirigir mis sentimientos en conformidad á la ley del deber y respetaba el cariño de hermana que inés me había otorgado por nada del mundo hubiera aventurado turbar la calma y pura intimidad de nuestras entrevistas me hubiera creído un miserable egoísta aspirando á otro destino que el que yo mismo me había hecho la amaba sin embargo y me consolaba algunas veces adivinando en un porvenir lejano y confuso el día en que llegados á la vejez podría hacerle esta inocente confesión y decirle sí inés cuando regresé de mis viajes os amaba con el amor de un amante y no he vuelto á amar á otra desde entonces no pude sorprender ningún cambio en inés era la misma que había sido siempre para mí entre mi tia y yo después de mi regreso había habido una sujeción ó por mejor decir una mutua reticencia sobre este delicado asunto creo que su pensamiento había adivinado parte del mío y comprendía perfectamente el silencio que guardaba cuando con mucha frecuencia y siguiendo nuestra antigua costumbre pasábamos la velada delante de la chimenea sin decirnos una palabra horas enteras y sin necesidad tampoco de traducir verbalmente lo que nos preocupaba a entrambos llegó navidad y como inés no me había hecho ninguna nueva confidencia me atormentó una duda que me había asaltado diferentes veces habría adivinado el verdadero estado de mi alma temería causarme una pena muy viva revelándome su propio secreto si era así mi sacrificio era infecundo no llenaba mis deberes para con ella resolví pues aclarar esta duda cruel decidido á derribar esta barrera si realmente existía era no podría olvidar el menor detalle de esta explicación era uno de los días más crudos del invierno la nieve que había caído la víspera cubría la tierra con una capa poco profunda pero endurecida por el hielo soplaba un viento norte por la mañana mirando desde la ventana de mi habitación había recordado las nevadas cimas de los alpes inaccesibles en esta estacion á los pasos mortales y me pregunté qué soledad era más triste la de las regiones alpinas ó la del océano montáis hoy a caballo trot me dijo mi tía entreabriendo la puerta de mi cuarto sí respondí voy á cantorbery hará un hermoso día para pasear ojalá piense como vos vuestro caballo dijo mi tía por lo pronto está allá abajo delante de la puerta bajando su cabeza y sus orejas como si prefiriese su cuadra á las caricias del aire libre mencionaré de paso que mi tía permitía á su caballo pisotear el sagrado césped pero no era más tolerante que las otras veces para con los burros no tardará en espabilarse contesté al menos el paseo hará bien á su amo dijo mi tía dirigiendo una mirada á los papeles que había encima de la mesa hijo mío pasais bastantes horas con esos manuscritos no pensaba nunca cuando leía libros que se necesitase tanto trabajo para hacerlos algunas veces es una tarea bastante ruda leerlos en cuanto á escribirlos tiene su atractivo querida tía ya comprendo la ambición el amor de los elogios las simpatías de los lectores qué sé yo qué más muy bien hijo mío muy bien como gustéis tía no habeis sabido nada sobre el amor que suponíais á inés le dije permaneciendo de pie ante ella que se sentó en mi sillón me miró algunos instantes antes de responderme creo que sí trot estáis segura de haber adivinado creo que sí trot me miró con tanta inquietud y compasión que acudí á todo mi valor para tranquilizarla con un aspecto dichoso y aun hay más trot el qué creo que inés va a casarse que el cielo la bendiga dije alegremente que el cielo la bendiga y bendiga también á su esposo dijo mi tía repetí las palabras de mi tía bajé la escalera monté á caballo y partí no podía diferir por más tiempo la explicación que había resuelto provocar desearía describir los menores incidentes de aquel día las partículas de nieve que el viento arrancaba de las plantas y me arrojaba al rostro el galope mesurado del caballo los surcos helados de los campos los zorbellinos de nieve que se precipitaban en las canteras de cal abiertas á derecha e izquierda la carreta cargada de heno que se detenía en una altura y cuyo tiro exhalaba una nube de vapor agitando las sonoras campanillas en fin las blancas ondulaciones de la campiña del condado de kent destacándose sobre el negruzco horizonte como sobre una inmensa pizarra encontré sola inés las pensionistas habían ido á pasar la noche con sus familias y ella leía solitariamente al lado del fuego cuando me vió entrar dejó el libro tomó su cesto de costura y fué á sentarse ante una ventana donde me senté á su lado después de los saludos prefijados por la costumbre pues que no podía existir etiqueta entre nosotros inés me preguntó en qué estado se hallaba la obra que escribía qué progresos había hecho desde mi última visita y cuándo la terminaría inés estaba muy contenta y me predijo riendo que alcanzaría una gran celebridad para que siempre se atreviese á hablarme familiarmente de mis obras inés ya veis que aprovecho el tiempo en que podéis aun hacerlo y os escucho en un momento en que la contemplaba ocupada en su bordado levantó los ojos y notó mi mirada melancólica diciéndome estáis pensativo trotwood inés os diré lo que he venido á deciros dejó su labor sobre una silla como hacía cuando discutíamos de cosas serias y me escuchó atentamente mi querida inés dudáis de mi sinceridad no respondió con aire de contrariedad dudáis que sea para vos lo que fui siempre no recordaréis que mi regreso os manifesté lo mejor que pude mi gratitud por cuanto os debía y al mismo tiempo mi buena inés toda la extensión de mi cariño lo recuerdo perfectamente contestó con dulzura tenéis un secreto confiadmelo inés bajó la vista y se puso á temblar no era natural que supiese tarde ó temprano de otros labios lo que los vuestros no me han revelado inés no es extraño que no seais vos la primera que me ha comunicado que hay alguien á quien habéis concedido el tesoro de vuestro amor no me privéis del derecho de conocer lo que tan de cerca interesa vuestra dicha si os fiáis en mi como decís que lo hacéis inés que esa confianza mas que otra alguna me pruebe que soy vuestro amigo vuestro hermano inés me lanzó una mirada de suplica y casi de reproche se levantó pasó rápidamente al extremo opuesto del salón como si no supiese donde ir se cubrió el rostro con entrambas manos y el llanto corrió por sus mejillas sus lágrimas parecían caer ardientes sobre mi corazón y sin embargo aquellas lágrimas reanimaban una esperanza sí sin que hubiera podido entonces definir por qué aquellas lágrimas se relacionaban con la tranquila y lánguida sonrisa grabada en mi memoria la esperanza era más fuerte que la pena y el temor inés hermana mía mi querida inés qué es lo que he hecho dejad que me retire trotwood no estoy bien me siento muy alterada os hablaré otra vez más tarde os escribiré no me habléis ahora os lo suplico trataba de recordar lo que me había dicho precedentemente en nuestras mutuas confidencias hubiera deseado referirme al tiempo en que le contaba mi pasión por otra y ella me hablaba de su cariño desinteresado pero no veía más que a inés exclamé no puedo soportar la idea de que he hecho correr vuestras lágrimas amiga mía si sois desgraciada quiero compartir vuestra pena si tenéis necesidad de socorros y consejos que pueda ofreceroslos si tenéis un peso sobre el corazón que pueda tratar de aliviarlo por quién podría vivir inés si no fuese por vos gracias estoy fuera de mí otra vez tales fueron las únicas palabras que pude comprender de su contestación estaba extraviado por un error de mi egoísmo o una vez que me lucía la esperanza me interesaba más el secreto de inés que lo que pensé en un principio insistí aún no inés me es imposible dejaros así por el amor de dios inés no nos olvidemos el uno del otro después de tantos años como nos conocemos y de lo que por ello os ha pasado debo hablaros claramente si suponéis que pueda envidiar a otro la dicha que le daréis que no sabré resignarme viéndoos elegir un protector que os sea más querido que yo que no me contente con ser el testigo satisfecho y respetuoso de vuestra felicidad no pensáis con justicia no merezco esa sospecha no he sufrido tanto en vano no en vano me habéis instruido con vuestro ejemplo no existe la más mínima mezcla de egoísmo en el sentimiento que me inspiráis Inés se había tranquilizado y aunque pálida se volvió hacia mí diciéndome debo á vuestra pura amistad por mí á vuestra amistad de la que no dudo Trotwood declararos que os equivocáis nada más puedo hacer si alguna vez en mi vida he necesitado socorros y consejos no me han faltado ni los unos ni los otros si alguna vez he sido desgraciada ya no lo soy un secreto nuevo y no es lo que suponéis no puedo revelarlo ni compartirlo hace tiempo que me pertenece a mi sola y yo sola debo conservarlo inés deteneos un momento se retiraba sin escucharme pero la detuve en el curso de mi vida ese secreto no es un secreto nuevo nuevas ideas y nuevas esperanzas inundaban mi imaginación el porvenir se me aparecía muy risueño querida inés mía vos que respeto y honro que amo con un amor tan grande sabed que al venir hoy aquí creía que nada me arrancaría esta confesión creía que la habría conservado en mi corazón hasta mi vejez pero inés si en efecto puedo acariciar la esperanza de que me es posible aun daros un nombre más dulce más tierno que el de hermana sus lágrimas brotaron de nuevo pero no eran las mismas de antes y a través de ellas vi brillar mi esperanza inés mi guía constante y mi mejor apoyo si os hubierais ocupado más de vos misma que de mí cuando creciamos juntos creo que mi veleidosa imaginación no se hubiera separado de vos pero teníais una superioridad tan grande sobre mí me erais tan útil en las esperanzas y decepciones de mi juventud que la costumbre de tomaros por confidente y contar con vos en todas las ocasiones constituyó en mi una segunda naturaleza y la amistad sucedió á mi primer sentimiento mucho más tierno que esta amistad el amor que me inspiráis las lágrimas continuaban lágrimas de alegría y abracé á inés estrechándola contra mi corazón como desesperaba hacerlo nunca aun aquella misma mañana cuando amaba á dora y vos sabéis inés que la amaba tiernamente exclamó i exclamó exclamó inés me place escucharos decirlo cuando la amaba aun entonces mi amor hubiera sido incompleto sin vuestra simpatía me la concedisteis y me entregué á él con locura cuando la perdí inés qué hubiera sido de mi sin vuestro auxilio inés estaba aun entre mis brazos sentía latir su corazón contra el mío y su mano temblaba sobre mi hombro sonreía á través de sus lágrimas partí amando os inés os amé durante mi ausencia y amando os regresé á vuestro lado traté entonces de contarle las luchas con mi corazón y la resolución que había formado de rebelárselo todo de presentarme con toda la sinceridad de mis sentimientos supo las esperanzas que había sofocado la resignación que se había impuesto mi amor el sacrificio que pensaba consumar aquel mismo día fiel á mi promesa era evidente que si ella me amaba si consencía en darme su mano no era digno de tal ventura más que por la victoria que logré alcanzar sobre mi pasión querida inés mientras te descubría mis sentimientos creí ver el alma de mi mujer niña sonreirme con tus ojos alentarme y aprobar mi deseo segura de que el dulce culto de su memoria sería siempre sagrado para inés y para mí soy tan dichosa trotwood mi corazón está henchido de placer y sin embargo tengo que decir alguna cosa hablad amada mía inés cruzó sus manos sobre mi hombro me miró con su angélica tranquilizad y me preguntó no adivinais lo que es no quiero adivinar inés mía quiero que me lo digais vos misma puesto que lo queréis sea es que yo también os he amado siempre éramos tan felices tan felices lloramos pero no era por las pruebas que habíamos sufrido más penosas las de ella que las mías no nuestras lágrimas eran lágrimas de felicidad estar unidos así para no separarnos más a la caída de la tarde inés y yo dimos un paseo por el campo el viento helado de aquella tarde de invierno parecía compartir la serenidad de nuestras almas el cielo estaba estrellado y levantando los ojos a la cerúlea bóveda dimos gracias a dios por habernos deparado tan dulce felicidad de vuelta a la casa gótica nos sentamos ante la ventana favorita la luna brillaba en el cielo inés la contemplaba y mi vista seguía la de inés ante mi imaginación se fue desplegando gradualmente la larga carretera de londres a dubre y apercibí un muchacho extenuado por el cansancio casi desnudo abandonado de todos y aquel muchacho debía sentir latir un día su corazón contra el dinés al día siguiente a la hora de la comida aparecimos en casa de mi tía peggoty nos anunció que estaba en su gabinete su orgullo consistía en tener este gabinete dispuesto siempre para mí la encontramos sentada al lado del fuego bondad del cielo exclamó mi tía al vernos a quién me traeis a inés respondí como habíamos convenido en no decir nada en seguida mi tía se quedó un poco desconcertada me dirigió una mirada llena de esperanza cuando respondí a inés pero su actitud era siempre la misma se quitó las gafas y las limpió con un gesto de desesperación a pesar de todo esto recibió a inés cordialmente y los tres nos sentamos a la mesa después de un momento de conversación dos o tres veces se puso mi tía las gafas para examinarme pero cada vez se las volvió a quitar limpiándolas precipitadamente con disgusto de mr dick que sabía era una mala señal a propósito tía le dije después de comer he hablado a inés de lo que me habíais dicho trot respondió mi tía enrojeciendo habéis hecho muy mal y no habéis cumplido vuestra promesa no estáis incomodada es verdad mi querida tía estoy seguro de que escucharéis con placer que el amor de inés no es por cierto desgraciado todo eso carece de sentido común replicó mi tía como parecía muy contrariada creí deber hacer cesar su contrariedad me acerqué á su sillón con inés rodé su cintura con mi brazo y en trambos nos inclinamos sobre ella mi tía se caló las gafas frotó vivamente sus manos una contra otra y por la primera vez en su vida que yo sepa tuvo un ligero ataque de nervios el ataque hizo acudir á peggoty y mi tía vuelta en sí la abrazó abrazó á mr dick y luego que les dijo lo que estos abrazos significaban la alegría fué general no pude descubrir si en nuestra conversación de la víspera por la mañana mi tía había cometido un fraude caritativo os engañó realmente sobre el estado de mi corazón cuando la interrogué sobre este punto me contestó no os he dicho que inés iba a casarse y no he dicho la verdad qué más queréis al cabo de quince días se celebró nuestra boda sin grandes ceremonias a la que asistieron traddles y sofía el doctor strong y mistress dejándonos embebidos en nuestra felicidad cuando me quedé solo con inés estreché contra mi corazón aquella á quien debía todas las buenas inspiraciones de mi vida aquella en quien se concentraban todas mis afecciones y pensamientos aquella que adoraba con un amor imperecedero esposo mío dijo inés ahora que puedo daros este nombre tengo aun un secreto que revelaros os escucho amor mío recordáis que la noche en que murió dora os suplicó me llamaseis á su lado sí pues bien me dijo no lo adivináis creo que sí respondí estrechando más tiernamente á la mujer que me amaba tanto tiempo hacía me dijo que me hacía una última súplica y me legaba un último deber que llenar y era que yo sola ocuparía la plaza que dejaba vacante inés inclinó su cabeza sobre mi pecho y lloró y mis lágrimas se mezclaron con las suyas por mas que era inefable nuestra aventura fin del capítulo treinta y cinco capítulo treinta y seis de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi día de charles dickens una visita inesperada está casi terminado el relato que he querido hacer de mis recuerdos queda sin embargo un incidente que está grabado en mi memoria un incidente que me place recordar alguna que otra vez y sin el cual uno de los hilos que han tejido mi vida no podría desenredarse la reputación y la fortuna habían sonreído á mi ambición mi felicidad doméstica era perfecta y mi matrimonio duraba hacía diez años estábamos una noche inés y yo sentados al lado del fuego en nuestra casa de londres y nuestros tres hijos jugaban en el salón cuando me anunciaron un extranjero que deseaba hablarme había dicho que no venía más que por el placer de verme y que llegaba de muy lejos al decir de mi criado era un anciano que tenía el aspecto de un colono como esto en los que les contaba con frecuencia y en los que entraba imprescindiblemente un mal genio envuelto en una larga capa que aborrecía á todo el mundo la llegada del anciano que parecía un colono produjo cierta emoción uno de nuestros hijos escondió su cabecita entre las rodillas de su madre para resguardarse del peligro inésita la mayor de nuestros tres hijos dejó su muñeca en una silla para que le representase y se ocultó en los cortinajes del balcón observando desde allí lo que iba á pasar hace de entrar á ese caballero dije un momento después entró un anciano de nevada cabellera y cutis tostado que se detuvo en el tintel de la puerta inesita seducida por su aspecto venerable olvidó su miedo curioso corrió á tomarlo por la mano y aun no había visto bien su rostro cuando mi esposa exclamó con voz conmovida por el placer si es mr daniel peggoty era en efecto mr daniel peggoty viejo por los años pero con una vejez robusta y fresca cuando se calmó nuestra primera emoción y se sentó al lado del fuego con los niños sobre sus rodillas pude admirar aquella digna y baronil fisonomía que la edad había respetado y aun embellecido me dijo alegrándome el corazón con el nombre que me daba en mi infancia mr david bendigo la hora en que os vuelvo á ver con vuestra buena y fiel esposa es una hora que yo también bendigo mi antiguo amigo exclamé y estos hermosos niños dios hermosos niños dijo mi daniel estos capullitos de rosa ay mr david no erais mayor que el mas joven de los tres cuando os vi por vez primera emilia era de la misma estatura y nuestro pobre cham no era mas que un rollizo muchacho el tiempo me ha cambiado más desde entonces que á vos exclamé pero es preciso que estos bribonzuelos se vayan á acostar como no hay en inglaterra mas casa que esta que deba ser la vuestra me diréis dónde he de mandar á buscar vuestro equipaje tenéis aun aquel viejo saco que tanto viajaba con vos después beberemos un vaso de grog de yarmouth y hablaremos de lo ocurrido en los diez años que han pasado estáis solo preguntó inés sí señora respondió daniel besándole la mano enteramente solo hicimos que se sentase entre nosotros dos no sabiendo cómo manifestarle el placer que teníamos en verlo me era grato escuchar la voz de su antigua amistad eco viviente de algunos de mis recuerdos los mas tristes pero también los mas dulces confieso dijo mr daniel peggoty que hay mucha agua que atravesar para venir de australia á inglaterra y no permanecer aquí mas que algunas semanas pero el agua sobre todo en la salada es mi elemento y además pensaba en los amigos con quienes estoy en este momento elemento momento he hecho verso sin saberlo tal vez porque rima es cierto y volveréis tan pronto á australia preguntó inés encantada de la alegría del anciano sí señora se lo he prometido á emilia antes de embarcarme ya veis que los años no me han rejuvenecido y era tiempo de hacer este viaje hubiera sido muy tarde para emprenderlo me había prometido á mí mismo venid á ver á r david y su encantadora esposa en la felicidad de su hogar doméstico antes de que fuese muy viejo no sonrió con su cordialidad de costumbre inés separó algunos rizos de sus blancos cabellos que le caían sobre los ojos y ahora contadnos lo que ha sucedido en estos diez años de ausencia le dije es una historia muy sucinta me contestó hemos tratado de llegar á buen puerto y lo hemos conseguido el principio fué tal vez un poco duro fué necesario trabajar con ardor pero este ardor no nos ha faltado y el fruto ha venido á su tiempo nuestra hacienda ha prosperado y han prosperado nuestros ganados en una palabra la providencia bendita sea ha conducido nuestros esfuerzos de mas en mejor y gracias á su socorro un bien ha seguido á otro es siempre lo mismo cuando uno se fia en la providencia si no es hoy será mañana y emilia preguntamos al mismo tiempo inés y yo emilia señora se puso á rogar por vos cuando os despedisteis de ella y todos los días repitió su plegaria no tan solo bajo las velas del buque sino bajo nuestro techo en australia cuando perdimos de vista las costas de inglaterra me comunicaron la desgracia que había ocurrido en yarmouth y que la tierna solicitud de mr david nos había ocultado no quise ponerla en conocimiento de emilia todavía pues demasiada era ya su tristeza y temía que fuese para ella un golpe cruel pero como hubo enfermos á bordo ella los cuidó y también á los hijos de nuestros compañeros de emigración esta distracción el hacer bien la sostuvo durante la travesía y cuando tuvo conocimiento de ella un año después no le había aun dicho nada continuó habitábamos entonces una solitaria vivienda en medio de los mas hermosos árboles y de rosales de aquel pais que coronaban con sus guirnaldas la techumbre de nuestra cabaña mientras yo estaba trabajando en el campo vino un viajero del condado de norfolk en inglaterra le hicimos como era justo la hospitalaria acogida que no se niega á nadie en la colonia conservaba un antiguo periódico y una relación impresa de la tempestad en yarmouth así supo emilia la triste noticia cuando entré aquella noche me encontré con que lo sabía todo daniel pronunció estas palabras con una voz triste y con la tristeza que expresaba su hermosa cabeza cuando era desdichado y qué efecto produjo esta noticia en emilia preguntamos estuvo afectada por mucho tiempo dijo aunque hoy ya está repuesta de esa larga emoción la soledad concluyó por hacerle bien la soledad con las ocupaciones de nuestra quinta porque en todo se interesa en todo toma parte tal vez no reconociéseis ahora á mi emilia mr david tan cambiada está no podría afirmarlo pues la veo todos los días pero se me figura que sí encontraríais á una mujer delgada de facciones finas de ojos lánguidos con la cabeza siempre inclinada sobre el pecho y con un acento tranquilo casi tímido tal es emilia añadió mirando la llama de la chimenea como si su querida sobrina hubiese sido evocada por aquel tierno recuerdo escuchábamos en silencio unos creen que ha tenido una pasión desgraciada continuó otros que iba á casarse cuando la muerte le robó á su amado pero nadie sabe la verdad emilia hubiera podido casarse varias veces pero me ha dicho con frecuencia tío mío se ha concluido para mí alegre y afectuosa para conmigo reservada cuando no estamos solos pronta en acudir á enseñar á un niño ó cuidar un enfermo sin considerar la distancia dispuesta á prestar algún servicio á una novia aunque ya he hecho varios matrimonio sin asistir á uno solo amada de todos y de su tío mas que de nadie buscada por todo aquel que sufre ó atormenta el pesar tal es mi emilia daniel se pasó su mano por los ojos y separó la vista del fuego dando un suspiro está aun marta en vuestra compañía pregunté marta se ha casado mr david en el segundo año de nuestra emigración un labrador que conducía los caballos de su amo de un establecimiento á otro se detuvo en nuestra casa vió á marta y propuso hacerla su esposa las mujeres son muy escasas en australia tenía algunas economías y deseaba cultivar una hacienda por cuenta propia marta me consultó suplicándome contase su historia al labrador así lo hice y como éste persistió en su idea se casaron y viven en un apartado rincón á cuatrocientas millas de toda ciudad y aldea sin escuchar mas voces que las suyas y los cantos de los pájaros con esta pregunta desperté un agradable recuerdo pues mr daniel peggoty lanzó una sonora carcajada y se frotó las piernas con ambas manos como hacia otras veces cuando se contaba algún cuento risible en la casa barca queréis creerlo contestó la buena mujer ha tenido quien solicite su mano el cocinero de un buque que se había hecho colono me propuso casarse con ella es cierto como os lo digo david no había visto nunca reír de tan buena voluntad á inés la había contagiado la alegría de mr daniel y yo también hubiera debido apretarme las caderas mientras que nuestro huésped seguía frotándose las piernas y qué respondió mistress goodmidge pregunté cuando la risa me dejó hablar mistress goodmidge continuó mr daniel en vez de decir gracias os lo agradezco infinito pero no quiero casarme á mi edad qué creéis que hizo un cubo lleno de agua que estaba á su lado y lo puso por montera al cocinero que pedía socorro á gritos yo llegué y le pude libertar de aquella embestida mr daniel reía a carcajadas e inés y yo hacíamos otro tanto debo añadir para hacer justicia á la buena mujer prosiguió mr peggoty cuando nos cansamos de reir que ha sido para emilia y para mí lo que prometió ser es la mejor la más servicial y complaciente de todas las criaturas no la he oído quejarse una sola vez ni aun cuando llegamos y todo era nuevo para nosotros en la colonia desde que hemos abandonado inglaterra si piensa en el pasado no habla de él permitidme que os hable tambien de mr micawber le dije ha satisfecho todos los compromisos que tenia aquí hasta su letra en favor de traddles os acordais ines mia de esto deduzco que ha prosperado pero cuáles son las últimas noticias que podeis darnos de él mr daniel peggoty se sonrió y escudriñando los bolsillos de su levita sacó un rollo de papeles de los que eligió un periódico vais á saberlo mr david me dijo mr micawber ha abandonado el campo y se ha establecido en puerto midleby harbour donde hay una ciudad y un puerto con que mr micawber estaba antes en el mismo distrito que vos pregunté sí y también hizo perfectamente su negocio se dedicó con energía á la colonización y hoy día es uno de los magistrados de midleby harbour un magistrado decís r daniel por toda respuesta abrió el periódico que se intitulaba el puerto midleby times y me indicó el articulo siguiente que leí en altavoz ayer se ha celebrado en la gran sala del hotel el banquete ofrecido á nuestro distinguido conciudadano wilkins macawber esquire juez de paz del distrito de puerto midleby la afluencia era inmensa la gente se apretaba en las escaleras y pasillos en la mesa se encontraban cuarenta y siete convidados lo mas selecto del bello sexo de puerto midleby ha acudido para honrar á un miembro tan considerado y popular en la colonia el doctor mell el director de la escuela elemental de puerto midleby presidía el banquete teniendo á su derecha al honorable concluida la comida se ha cantado el nom bobbies admirablemente ejecutado y hemos reconocido fácilmente el timbre argentino del notable aficionado wilkins macawber hijo los brindis patrióticos se han seguido como de costumbre siendo acogidos con entusiasmo por los fieles vasallos de su majestad el doctor mell ha pronunciado un discurso lleno de sentimiento terminando por las siguientes frases al ilustre convidado honor de nuestra colonia que no nos abandone nunca sino es por su propia felicidad y que pueda prosperar tanto entre nosotros que le sea imposible ser mas feliz en otra parte es muy difícil describir el entusiasmo excitado por este discurso los aplausos han resonado como el fragor de una tempestad en fin restablecido el silencio wilkins micawber esquire se levantó para dar las gracias no teniendo aún nuestro periódico completo su personal de taquígrafos no podemos seguir á nuestro elocuente conciudadano en los floridos períodos de su elocucion bastará con decir que el orador ha pronunciado una obra maestra lo que mas ha conmovido al auditorio ha sido cuando dirigiéndose á los jóvenes que le escuchaban ha manifestado su entrada en la carrera de un modo harto penoso y ha aconsejado los que tuviesen la esperanza de llegar como él á una buena posición social evitar los escollos financieros que se llaman letras de cambio y esos bancos de arena que se conocen bajo el nombre de deudas de una liquidación difícil las mejillas mas baroniles se han visto cubiertas de lágrimas se ha brindado despues entre otras personas por el dr mayl por mistress micawber que saludó graciosamente desde la galería reservada donde numerosas bellezas lucían sus encantos y sus trajes por mistress richard big antes miss micawber por mistress mayl por mr wilkins micawber hijo que ha excitado la hilaridad general respondiendo con su original alegría que no se sentía con fuerzas para dar gracias con un discurso pero que respondería con una canción si se lo concedían en fin por toda la familia micawber concluidos los brindis desaparecieron las mesas y las sillas como por encanto y la sala del banquete quedó convertida en un salón de baile entre los adoradores de la diosa tercicore que han pisoteado el pavimento con sus ligeros pasos hasta que los rayos del sol han hecho palidecer las luces artificiales se han notado principalmente wilkins micawber esquire hijo y la amable miss elena cuarta hija del doctor volvía á leer las líneas en que figuraba el nombre del dr mayl gustoso en saber que había mejorado la posición del antiguo maestro de la escuela de mi magistrado de middlesex cuando mr daniel me indicó otro párrafo del periódico en que atraído por mi propio nombre leí lo siguiente al célebre escritor david copperfield mi apreciado señor muchos años han pasado desde que tenía el gusto de ver al que el buril ha hecho conocer á una gran parte del mundo civilizado y cuya fisonomía es particularmente familiar á la imaginación de sus numerosos lectores pero apreciado señor aunque las circunstancias independientes de mi voluntad me hayan arrancado á la sociedad personal del amigo y compañero de mi juventud no he perdido de vista su glorioso triunfo que en vano el mar entre nosotros ruge barles estas circunstancias no me han impedido tomar parte en los banquetes intelectuales que este amigo nos sirve en sus obras no puedo pues mi estimado señor dejar partir de estos lugares á un individuo que entrambos amamos y respetamos sin aprovechar la ocasión de daros las gracias públicamente por la vía de la prensa en mi nombre y me atrevo á añadir en nombre de todos los habitantes de puerto midleby por los íntimos regocijos de que sois el maravilloso motor continuad mi apreciado amigo á fe que no sois ni desconocido ni poco apreciado en estas regiones aunque lejanos de nuestros amigos no somos olvidadizos ni lánguidos puedo añadir lentos en alabarlos nadie podría calumniarnos aplicándonos el verso de goldsmith aislado sin amigos triste y lento continuad vuestro vuelo de águila los habitantes de puerto midleby podrán seguirlo con placer distracción é instruccion en el número de los ojos que vuelven hacia vos sus miradas desde esta parte del globo se contará siempre mientras tenga vida y luz el ojo perteneciente á wilkins micawby magistrado recorriendo las otras columnas de midleby times comprendí que mr micawby era un corresponsal diligente y estimado de dicho periódico en el mismo número había otra carta suya relativa á la construcción de un puente en la cabecera de la página de anuncios se hacía esperar al público una segunda edición de una colección de sus cartas en un volumen considerablemente aumentado y mucho me equivoco si el artículo de fondo no era también de mr micawby el nombre de mr micawby resonó muchas veces en nuestras conversaciones con que pasó todas sus veladas con nosotros durante su permanencia en londres que fué de un mes poco más ó menos su hermana y mi tia vinieron á londres para verlo y cuando partió inés y yo fuimos á despedirlo hasta el puente de la nave que lo conducía de nuevo á australia no le volveremos á ver más en este mundo antes de abandonarnos fué á yarmouth para visitar una lápida de mármol que había hecho colocar en memoria de mientras él rogaba y yo copiaba la sencilla inscripción grabada en la lápida vi que se agachaba y cogía un poco de césped con tierra es para mi emilia mr david me dijo se lo he prometido antes de dejarla fin del capítulo 36 capítulo 37 de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 37 último cuadro retrospectivo la historia de mi vida se acaba aquí quiero sin embargo por última vez antes de cerrar estas páginas lanzar una mirada al tiempo pasado me veo con inés a mi lado haciendo el viaje de la vida nos rodean nuestros hijos y amigos y escucho en lo largo del camino algunas voces que no me son indiferentes qué rostros son los primeros que distingo en esos grupos que van y vienen helos todos aquí volviéndose hacia mí en el momento en que hago esta pregunta á mi imaginación es mi tía con gafas de un número más bajo anciana de ochenta años al menos pero siempre erguida y diligente andarina que hace su paseo de seis millas de una tirada en pleno invierno con ella no abandonándola nunca está peggoty mi antigua criada también con gafas acostumbrada á coser á la luz del quinqué todas las noches y no sentándose nunca á trabajar sin un cabo de vela una cinta de medir liada en un molino en miniatura y una almohadilla en cuya tapa hay una lámina representando la catedral de san pablo las mejillas y los brazos de peggoty tan apretados y rojos cuando yo era niño y me extrañaba que los pájaros no los picoteasen con preferencia las manzanas han perdido la admirable frescura de sus buenos tiempos sus grandes ojos negros que sombreaban todo el rostro con sus reflejos brillan aun pero débilmente el índice de su mano tan rudo que le comparaba yo con una lima es siempre el mismo y cuando veo al mas joven de nuestros hijos ir y venir entre ella y mi tia recuerdo el ensayo de mis primeros pasos en el salón de blunderstone hemos consolado a mi tia de su antiguo abatimiento es la madrina de una verdadera betsy trotwood y dora que sigue a betsy dice ella misma que mi tia la mima mucho algo abulta la faltriquera de peggoty es el libro de los cocodrilos un poco destrozado por el tiempo y al que faltan algunas hojas pero mi antigua criada lo muestra a los niños como una preciosa reliquia nada me divierte tanto como ver a un muchachito vivo retrato de su padre que lee a su vez la historia de los cocodrilos y me recuerda a mi antiguo amigo brux de en medio de mis hijos durante las vacaciones veo á un anciano que fabrica gigantescas cometas y las sigue en los aires con la vista con una alegría indecible me estrecha la mano cordialmente y me dice al oido guiñando un ojo de un modo significativo trotwood creo que sabréis con placer que pienso concluir mi memoria cuando no tenga nada que hacer vuestra tia es la mujer mas extraordinaria de la tierra creedme quién es esa señora de talla encorvado que se apoya en un bastón y vuelve hacia mi un rostro en que se descubren algunas señales de su antigua belleza y de su indomable altivez que lucha en vano con la expresión de la falta de juicio está en un jardín y a su lado hay otra señora más joven de facciones angulosas con una cicatriz en el labio escuchemos lo que se dicen rosa he olvidado el nombre de este caballero rosa se acerca a su oído y le dice es mr copperfield me alegra mucho el veros caballero observo con pena que estáis de luto y espero que el tiempo será clemente para con vos su compañera impacientada la riñe le dice que no llevo luto quiere que me mire mejor y se esfuerza por despertar su memoria pero ella me dice habéis visto a mi hijo caballero os habéis reconciliado fija en mí una mirada mas profunda lleva una mano á su frente exhala un gemido y exclama con acento terrible rosa acercaos á mí ha muerto rosa se arrodilla á sus pies ya acariciándola ya reprochándola su conducta pasada y diciendo con voz sombría le amaba mas que vos después la toma en sus brazos y la mece como á un niño que se quiere dormir así las dejo así las encuentro así continúan hace diez años qué buque es ese de la india que va á entrar en el puerto á toda vela quien es esa dama inglesa casada con un viejo creso gruñón de escocia es efectivamente julia mills sí julia mills la misma en carne y hueso con un tocado rebuscado de áspero humor con un criado negro que le presenta una bandeja de oro con cartas y tarjetas y una cámara de tinte cobrizo con un turbante liado alrededor de su cabeza que le sirve el té en su gabinete particular pero julia no lee ya periódicos no canta la romanza de la muerte del amor se pelea continuamente con su viejo creso escocés especie de oso de color amarillento julia nada en oro no habla mas que de oro y no piensa en otra cosa la prefería en el desierto del sáhara o tal vez sea este el verdadero desierto de sáhara porque en vano julia posee una casa suntuosa en vano recibe numerosa sociedad y da todos los dias comidas espléndidas no apercibo en torno suyo ninguna verdura ni el menor fruto ni la flor mas sencilla yo también frecuento lo que julia llama la sociedad encuentro á mr jack maldon que sigue en su lucrativo empleo burlándose del que se lo hizo dar y hablándome del doctor strong como de una agradable antigualla ay si la sociedad es esa reunión de caballeros y señoras de cerebro vacío si la buena educación consiste en afectar indiferencia por todo lo que puede avanzar o retardar el progreso de la raza humana creo julia que nos hemos realmente extraviado en nuestro desierto de sáhara y que haríamos mejor tratando de encontrar una senda para salir de él también vos aquí doctor siempre nuestro buen amigo trabajando en vuestro diccionario que está en la letra d y dichoso en vuestro hogar con vuestra esposa salud al viejo general que no ejerce ya la misma influencia en la casa vengo á vos el último en vuestro estudio de hombre de leyes mi querido traddles en este estudio se trabaja de firme la cabeza de mi amigo empieza á lucir su calva pero los cabellos que le quedan son mas indóciles que lo fueron nunca irritados por el roce continuo de la peluca de los togados su mesa está cubierta de montones de papeles y le digo lanzando una mirada á nuestro alrededor si sofía fuese ahora vuestro pasante traddles tendría bastante que hacer tenéis mucha razon en decirlo mi buen copperfield pero eran unos hermosos tiempos cuando vivíamos en el patio de olbor no es verdad amigo mío cuando sofía os presagiaba que seríais juez un día pero no hablaban de vos en el foro como hablan hoy en todo caso dijo traddles si soy juez alguna vez pero sabéis que lo seréis pues bien mi querido copperfield cuando lo sea diré aun que eran unos hermosos tiempos aquellos en que vivíamos en el patio de nos paseamos con los brazos entrelazados debo comer en casa de traddles es el cumpleaños de sofía y paseándonos traddles me cuenta como debe considerarse feliz realmente mi querido copperfield he logrado todo cuanto deseaba mi suegro el reverendo horacio ha obtenido un beneficio eclesiástico de cuatrocientas cincuenta libras esterlinas anuales nuestros dos hijos reciben una buena educación y se distinguen por sus progresos y por la bondad de su carácter tres de mis cuñadas están casadas convenientemente tres viven con nosotros y las otras tres dirigen la casa de su padre desde la muerte de mistress creule todas son felices excepto la beldad de la familia dijo traddles si es una desgracia que se casara con un indigno vagabundo la pobre muchacha se ha dejado seducir por falsas apariencias de lujo pero ahora que estamos libres de ese bribón y que ella vive con nosotros es necesario que la consolemos como mejor nos sea posible la casa de traddles es justamente una de las casas en que sofía y él se alojaban imaginariamente en sus paseos es una casa bastante grande pero traddles tiene sus papeles en su tocador y sus botas con los papeles sofía y él han elegido sus habitaciones en el piso superior reservando las mejores para la beldad de la familia y las otras dos hermanas no tienen cuartos desocupados porque sea con un motivo sea con otro vienen con mucha frecuencia las otras hermanas entremos todas se precipitan a nuestro encuentro y presentan su mejilla traddles que se sofoca en breve allí está establecida á perpetuidad la pobre beldad viuda y madre de una encantadora niña es el cumpleaños de sofía he dicho y por lo tanto estarán en la mesa las tres hermanas casadas con sus maridos el hermano de uno de estos un primo y la hermana de otro de los esposos que me parece es la prometida del primo traddles siempre sencillo y sin ceremonias como antiguamente se sienta en la cabecera de la mesa como un patriarca y sofía en el otro extremo radiante de júbilo un hermoso frutero que no es de metal inglés como tampoco los cubiertos adorna el centro de la mesa y ahora termino aunque á pesar mío y todas estas alegres fisonomías se disipan una sola permanece en su sitio una sola que me sonríe con una sonrisa celestial vuelvo la cabeza y la veo en su simpática serenidad mi lámpara arroja una débil claridad escribo hasta muy tarde y sin embargo no estoy solo ella está á mi lado ella á quien debo cuanto soy oh inés alma de mi vida haga dios que puedas mirarme del mismo modo cuando sienta que el sueño eterno va á cerrar mis párpados pueda yo verte cuando las realidades mundanas se desvanecerán para mí como las imágenes de mis recuerdos en el mismo sitio sonriéndome con la misma sonrisa y señalando el cielo con tu mano extendida fin del capítulo treinta y siete de la segunda parte y fin de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens narrado por montse gonzález para libri box punto org